El jugador del partido llega a ustedes gracias a Jugos de Hoy. De Hoy, un jugo de verdad. Bueno, estamos con Bambastem Pérez. Felicitaciones. Nuevamente ha sido elegido el mejor jugador del partido de hoy. Gracias. Pero la verdad que ahora por fin jugamos como equipo, muy concentrados, entonces el mérito es de todos ahora. Sí, los otros partidos no conjugamos muy bien, pero ahora el mérito es de todos ellos. Realmente hoy se jugaba una final porque en caso de perder prácticamente quedaban afuera, porque dar arquitectos del grupo A lo superaba en el gol diferencia. Hoy no solo que clasificaron, sino que lo hicieron como primeros, con 13 puntos. ¿Cómo lo toman a la interna del grupo? Bueno, sí, sí, habíamos hecho los cálculos matemáticos de ver qué había que hacer en este partido y sabíamos que había bastante en juego. Y el empate nos funcionaba a los dos, pero creo que los dos equipos salimos a ganar. Pasar primero tiene una importancia clave porque seguro no nos toca a los primeros de otros grupos. Entonces sabíamos que nos jugábamos bastante y bueno, la concentración y el juego de equipo fue la clave ahora por fin. Hoy hicieron un partido muy inteligente, me parece que analizaron muy bien al rival, esperaron bien, se lucieron muy ordenados, sobre todo en defensa, que eran un poco los errores que habían tenido en los otros partidos. Hoy Acurio realmente atajó muy bien, así como lo hemos criticado a lo largo del campeonato. Creo que hoy vale la pena destacarlo porque realmente se jugó un gran partido. Y estuviste muy fino como siempre para definir, pusiste el 2 a 0 y le diste tranquilidad al equipo. Bueno, sí, primero recalcar lo de Acurio, que creo que le faltaba un poquito de confianza y comunicación y ahora la fecha de para la semana pasada nos dio tiempo para pensar en todo eso y ver cómo nos planteábamos. Ahora eso ayudó y bueno, el gol es el resultado de haberles presionado todo el partido adelante, hasta que iban a fallar y quedó un chance de patear nada más. ¿Qué nos puedes decir un poco del rival, de Warislop, de lo que habían estudiado, de lo que fue el partido? Porque dentro del campo también existieron bastantes roces, ¿no? Se quejaron bastante, protestaban mucho con el tema del arbitraje, sobre todo con el penal, un par de jugadas que pidieron expulsiones. Entonces, ¿a ti qué te pareció el arbitraje y cómo viste el desempeño del equipo rival? Bueno, sí, ahora sí que nos sentamos un poco a ver cómo jugaba el otro equipo, porque sabíamos lo que estaba en juego. Y identificamos quiénes eran un poco los jugadores que movían el fútbol de ellos y les pusimos una casi marca personal y eso se armó totalmente el partido para ellos. El arbitraje controversial, como siempre. Creo que el penal que nos dio fue claro, lo van a ver como le empujan allá con las dos manos. Hubo un par de jugadas también en el área que la repetición nos dirá qué pasó. Reclamaron un penal también, una mano. Ah, sí, eso van a ver en la cámara después. Pero bueno, son cosas del fútbol y sí era un partido reñido, entonces es obvio que estemos calientes todos ahí adentro en la cancha y con un error del arbitraje se puede calentar más. Juan Carlos, en la anterior edición llegaron hasta cuartos de final, hoy lo vuelven a conseguir. Sin lugar a dudas les quedó esa espinita de haberse ido en los cuartos por la vía del penal. ¿Qué tienen que corregir? ¿Qué experiencia han ganado del primer campeonato para que no vuelva a pasar ahora que tienen una nueva oportunidad en cuartos? Creo que como segundo torneo el equipo se entiende muchísimo más que el primero. Sabemos dónde fallamos más y eso es lo que vamos a tratar de corregir. Y creo que nos ordenamos más en cómo hacemos los cambios. Para mí la clave del equipo es cómo vamos a mantener un equipo competitivo en la cancha sin desarmarle con los cambios. Y eso parece que lo conseguimos por fin. Entonces, si tomamos esa lección de aquí en adelante vamos a estar mejor. Bueno, estamos con Andrés Calderón, el jugador más destacado de Warislov. Hoy realmente se jugaba una final ante la verde. Lamentablemente no se les da el resultado. Sin embargo, a pesar de la derrota clasificaron. Sí, pienso que este partido se puso más difícil. Se nos complicó al principio y lastimosamente tuvimos de entrada tres palos. No entró. Y pienso que ellos se fueron agarrando más confianza. Lastimosamente entró el primer gol para ellos y nos cayó como un balde fría ya que fue el segundo tiempo de entrada. Entonces, nos motivamos, seguimos intentando, pero lastimosamente no se dio el gol. Ahora ya toca pensar en la otra fase que ya se viene lo más duro, que son pierde-sale y tenemos que acoplarnos un poco más porque si seguimos con este ritmo de fútbol va a ser difícil que pasemos a las instancias finales en este caso porque sí hemos bajado un poco el nivel. Ahora, qué importante también el gol-diferencia, que hayan ganado los otros partidos con una diferencia abultada porque a la final eso es lo que les permite clasificar e imponerse, al menos sobre dar arquitectos que tienen los mismos puntos, pero ustedes tienen más 12 y ellos tienen más 9. Correcto, o sea, eso fue lo que nos ayudó ahorita a clasificar. Lastimosamente este y el anterior partido no estuvimos completos, ahora estuvimos poco lesionados, pero pienso que la ventaja que tuvimos es de haber goleado los primeros partidos y que nos da la oportunidad de avanzar a cuartos de final. En cuartos de final, ¿qué vamos a ver de Warislov? ¿El Warislov de los primeros partidos o este de las últimas presentaciones donde no ha hecho malos partidos, sin embargo, no se le ha dado el resultado? No, pienso que ya para las instancias finales que se vienen, va a ser el Warislov que vivimos los primeros partidos, un poco más acoplados, un poco más toque de balón, que ahorita nos ha pasado, más bien hemos trajado un poco el pelotazo, pero ya vamos a hacer un poco de entrenamientos para salir adelante en los otros partidos, ya que son partidos más fuertes y con gente que la pisa bastante, que es el balón. Hoy como que les faltó también probar un poco de media distancia, como que tocaban mucho en el medio, a veces como que se amarraba bastante el balón, pero quizás le faltó sorpresa al equipo, no sé si coincides. Sí, pienso que pasó sorpresa, es lo que decían mis compañeros, que patean de afuera, porque los jugadores de la verde tienen bastantes jugadores que marcan bastante en el medio campo, es por eso que no nos dejaban permitir ni crear fútbol, lastimosamente no tuvimos tres opciones que patearon, fueron claras, pero de ahí sí fue mucho toque, lastimosamente no probamos mucho de afuera, y es lo que al final nos afectó el resultado. ¿Qué opinión te merece el arbitraje de hoy? Porque vimos que se quejaron bastante los dos equipos en algunas jugadas puntuales, pidieron expulsiones del penal, no sé cómo tú lo viste. Bueno, para mí el árbitro siempre pasa a segunda instancia, cada uno juega, obviamente es una parte importante del juego, pero sí pienso que había jugadas en que al principio sacó amarillas de gana, lo cual eso hace que los jugadores se cohiban para ya no entrar de la misma manera, pero de ahí, para mí el árbitro siempre entra en segunda instancia, porque cada uno hace los partidos, uno juega y uno es el que hace los goles, obviamente a veces se cae en el ritmo de la calentura y todo, pero pienso que los árbitros no tienen tanto mucho que ver, sino la manera como nosotros reaccionamos. Al entrar como terceros, evidentemente van a jugar contra algún primero, me imagino que quieren evitar a Essence o no. La verdad, yo lo más seguro es que nos toque con ellos, como estamos viendo aquí, y la verdad sería un lindo partido porque somos amigos la mayoría de ahí, jugamos en otros campeonatos juntos y... ¿Se le puede ganar? Es difícil, tiene un buen toque de balón, y les conocemos de memoria porque somos amigos, jugamos en algunos campeonatos, otros mezclados, pero tienen un gran equipo, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a darles batallas porque para eso se vino acá, para llegar lo más lejos posible. ¿Qué es lo que se llama?